Y van quedando todos listos en The Run Happy Metropolitan. Se dio la partida en la 126 de The Run Happy Metropolitan. Rápidamente por dentro, Cole Fronda. Salió bien de la punta por la parte interior, segundo. Está avanzando rápidamente temprano. El Empliar Mitoide va avanzando, segundo. Tercero por la parte exterior. Va quedando Promisional Filler. Va quedando tercero, de cuarto por dentro. Pasando Tender Snow. Va avanzando hacia el cuarto lugar, en el quinto lugar por fuera. Va quedando el Ejemplar Princess Lockie. Ha quedado en el quinto lugar, de sexto. Va quedando Fienci Fire, en el séptimo lugar tratando de reponerse. Está el Ejemplar McKenzie, en el octavo lugar. Está quedando por la parte de adentro. El Ejemplar ha quedado por dentro del Ejemplar. Tell of the Silent ha quedado en la última posición. El comando lo mantiene, Cole Fronda. Mantiene el comando por una cabeza. Mantiene el Ejemplar, Cole Fronda. Mitoide va atacando rápidamente, segundo. Tercero viene avanzando, Promisional Filler. Viene pasando tercero. De cuarto por la parte exterior. Ha quedado el Ejemplar, Prince Lockie. En el quinto lugar, adentro, ha pasado Tender Snow. El que viene tratando de coger el paso por dentro. Acercándose a la recta final. El comando ha dominado. Mixtola ha dominado el comando. Cole Fronda va quedando por dentro en la segunda posición. De atrás está avanzando Tender Snow. Viene avanzando rápidamente. Y por la parte de afuera, viene avanzando. Farency Fire, el comando ha dominado. Mixtola ha dominado el comando. Ha dominado de punta por dos cuerpos y medio. Ha dominado Mixtola con Ricardo Santana. Mixtola se está ganando de Ron Happy. Segundo está arribando por el medio. El ejemplar Mackenzie. Tercero está arribando Tender Snow. El cuarto lugar va a ser para Promisional Filler. De quinto está arribando por el medio. El ejemplar Farency Fire. Más atrás está arribando Cole Fronda. Después está finalizando Tender Snow. En el último lugar finaliza Princess Loki.